La función, Sergio, para ayudarlos para que los amanezquen. Sí, está bien, padre. Pero esos niños tienen problemas y necesidades urgentes. No podemos estar esperando a que ellos vengan a nosotros. ¿Pero eso metiste en el mercado hoy día? ¿Metiste en zona ajena sin pedir permiso y quebraste su bode? Está bien que llevaste al niño de un calizo más severo. Pero también regresaste a algunos pasos en la andada. ¿Ya te he conseguido que ellos te acepten en tu ámbito? Hasta viene a buscarte. Ahora tiene algunos enemigos, bancores. Mi padre, pero yo no puedo ser como usted. Yo no puedo frenar mis sentimientos. Tardo o temprano termino involucrándome personalmente. Soy así, no puedo evitarlo. Es una cosa que se prende en calidad. Recuerda, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Está bastante el pollo, ¿no? Entonces la tía se dio cuenta. Y a otros giles me empezaron a pegar. Entonces viene el amigo del cura ese. Trabajador docía del animal. Ese que quería meterlo de monja de letra. Entonces me temían las tías bien sujeto de brazo. Yo quería zafarme, pero no podía. Entonces vinieron ese tipo y otro más. Y me llevaron donde el cura. Que a pesar de ser padre, es enfermera. ¿No te habrá confesado más, no, maricón? No, nada que ver. Pero recuerdo, me traje este lapicero. Ese amiguito del cura está tratando de meter el hocico donde no le importa, carajo. Para mí que está buscando algo. No me gusta nadita. Habrá que darle una lección, ¿ah? No te preocupes, compadre. Que de eso nos encargamos nosotros. Hay que mandarlo a quemar para que se lo pele. Cállate, quemado, quemado. Quemado tiene que aprender a bucear primero, pues. Ya, pues, tío. ¿Cómo le va a enseñar a bucear a quemar? Si el Gil le tiene miedo al agua. Cállate, baboso. Mira, yo te voy a enseñar un par de trucos, compadre, personalmente. ¿Está bien? Ni siquiera vas a tener que meterte al agua, ni ninguna chorrada. Estos imbéciles no sé qué te han metido en la cabeza. ¡Sabe, tío, quemiazo! ¡Ea, que te la busca, baboso! Bucear es facilísimo, hermano. Te vas a meter por un sitio, sales por el otro y todo va arreglado. ¿Cuál es el problema? Yo te voy a enseñar cómo es la cosa. Hay que mantener los ojos bien abiertos. Mira. Primero, vamos a ir a chequear todos los gatos. Tú vas a ir, te metes a uno, le dices que le vas a comprar periódicos viejos, le pides pago, si quieres le lava los carros, ve. ¿Ves o no? Los carros, el combo, esa baile es para ti. Pero, los periódicos para mí. ¿Está bien o no? Eso te los compro yo. ¡También! ¡También! ¿Cómo se dice que no tengo periódicos? Señora, le doy a buscarme. No tengo periódicos, ahora no. Entonces me diste malgo de comer. Pero ojo, chequea bien el jato Los ojos bien abiertos, ¿ah? Como en la casa, quien te abrió la puerta Como son las rejas, como está por dentro Todo, todo me lo cuentas a mí, manito ¿Está bien o no? ¿Ah? Sí me gusta Esperamos que viene quemado y todo arreglado ¿Está bien, monstruo? ¿Está bien, monstruo? ¿Está bien, monstruo? ¿Está bien, monstruo? ¡Oye, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¿Cómo estás, monstruita? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Mucha plaza, tío? El mocoso se está estafando ¿Qué es la boca? Yo sé lo que hago A ver, quemadito, cuéntame ¿Quién te abrió? A ver, dime La empleada de la casa Tenía un, un, este, un bandil a celeste Y orna, eso no importa ¿Viste el garaje? ¿Había bicicletas? Un carro, creo que de color azul Bicicletas no me acuerdo En la otra casa, la de la esquina Ya, esa Habían dos bicicletas Una de color plateado y la otra Había de los colores, azonazo Y dime, ¿las bicicletas eran de carrera? No sé, bicicletas normales Ya, bueno, bueno, bueno Había antenas, rejas, guachimanes, ¿qué? Harta reja Por todas partes Un guachimán en la puerta de adelante Y anteno no me acuerdo Ya, 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 eso no me sirve A ver, en la casa verde, ¿qué viste? Ahí, cuéntame, cuéntame Me abrió la misma señora Le pedí un pancito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!